Al menos 200 colonias del municipio de San Salvador son calificadas en estado de vulnerabilidad en el invierno. Este miércoles el alcalde Ernesto Mason dijo que ya se tienen disponibles 43 lugares para albergues ante cualquier emergencia. En el municipio de San Salvador están en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. Y por eso tenemos que ver este tema con muchísima seriedad para evitar dentro de todas nuestras posibilidades que existan tragedias que lamentar. Todo lo que es el río Salguate, todo lo que es la ribera del río Salguate está ubicado en muchas comunidades. Dentro de ellos están la Fena de Sala, Gallegos y el Coro. Todas estas están en alto riesgo. En este marco el Edil además juramentó a 250 habitantes de 40 comunidades de San Salvador, quienes forman parte a partir de ahora de los Comités de Protección Civil Municipal. Porque la alcaldía puede hacer su esfuerzo, puede liderar un esfuerzo, pero el involucramiento ciudadano es clave para que esto funcione en la prevención de cualquier desastre que se pueda dar. Motivar a las demás comunidades a darles, como podemos decir, darles la capacitación también que hemos recibido aquí, para que nos pongamos listos allí al pie del cerro que vivimos sobre la base del Cerro San Autino. Ponernos alerta y seguir luchando siempre y comunicándole a los vecinos y todos para que tengamos esa conciencia. El objetivo del plan es garantizar la participación activa y organizada de los miembros de los Comités de Emergencia Municipal para dar respuesta oportuna ante emergencias generadas por las lluvias y de esta manera evitar tragedias. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.